Bienvenidos a una jornada más de la Liga Sureste MX en su quinta división, el conjunto de la fiera, los esmeraldas, los panzas verdes, el conjunto de León Filial recibe, se pone de mantenes largos para que el equipo de visita como es a Maqueros se venga presente aquí en el bello inmueble de la Universidad Autónoma de Chiapas. Llevaba bastante colocación ese balón, incrustándose en la portería y marcando el primero de esta mañana, saludarlos y vaya dejando en comentarios con qué acompaña este encuentro, con un café o con unos huevitos de desayuno espectacular, ahí el disparo, ahí el apoyo a la afición al fondo como lo puede usted ver. Y sorprendiendo con la pelota hacia el frente, busca ahí el desdobre, el centro que va a llegar, el remate, queda la pelota, no lograron despejar en la primera oportunidad y en una segunda logran reventar y agarren los que vienen contra el golpe, atacan dos, defienden tres. El defensor que se estaba cayendo, el pase, el tiro, que llega, gol, espectacular, contragolpe rafallante, la velocidad de Berriozábal. Lo pronto otro lesionado, Beto ya, la pelota, y ahí el despeje que intentaba mejor el corte, también defensivo, otro balón que queda ahí, va a buscar el centro, el remate, queda la pelota, tiro céntrico la cabeza, se perdió la oportunidad, se está prendiendo el partido. De que vuelve a recuperar el valor y ahora sí, súbete a mi moto porque va directo al arco, gol, gol, del equipo de amaqueros, le pone, le pone el 12 a 1, le dan la vuelta completa a la tortilla. El sentido de las fotos es que una foto puede decir más que mil palabras, y es que estos pequeños tienen mucho que decir dentro del rectángulo verde. Es amaqueros con el disparo, queda rebotado al trébole, cuatro, gas, gol, gol, gol del equipo de amaqueros, que aumenta, aumenta la ventaja, tres goles a uno. Lo estoy diciendo una vez, Beto, el partido se pondrá más que emocionante a pesar de lo que se refleja en el marcador, el tiro que llega, disparaba el capitán, el número 11, mejor el cancerbero, dos tiempos. Está más que cerrado, o cuando el hielo no se puede derretir. Volvemos a las acciones y termina por regalar el conjunto de amaqueros, y ahora, es que he estado leyendo poesía. Te cuento después porque viene el conjunto de León, por aquella banda de la izquierda, hace el recorte, le va a pegar. Cerca, cerca la bala. Como que se les vía un tantito un poco la brújula a la hora de chutar, pero bueno, termina por poner en complicaciones al guarda. 29 que va a buscar mandar el centro, dos elementos a la barrera, tendido ese balón, es pasado. Tiene que salir el guarda, meta, queda la pelota. Marca ahí, posición adelantada, al final, sí, al final, posición adelantada. El balón sobre el césped. Sí, me sorprendió. Agua, se ve con el rebote, queda la pelota. Primero el dorsalón se debe de Riosaba, la había hecho. Una jugada, se vino y de vuelta, y de vuelta, se regresó, tocó con el cancerbero, se equivocó en el toque. Y es ahora el conjunto de León que va hacia adelante, con bastante sudor y gloria. Viene con el disparo, lo cruza demasiado. Pero ahí está, se le ven las ganas, se le ve la inyección de la motivación en el entretiempo, la charla, la terapia que le tienen. Y cambio de juego rotundo, y van hacia el sector de media cancha. Se da la vuelta entre todos, entre tres, entre cuatro, viene con el disparo. ¡Vaya forma en cómo se fabrica el solo! La jugada da una gran vuelta, parece troco, pero vaya forma en cómo se abre el espacio, se crea el solito. La carrera final son tres, vendrá el número once, el capitán de León a buscar, el disparo puede ir directo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de tiro libre! ¡Vallinas con el número! Medina, aquí me está corrigiendo el producer, yo lo estaba revolviendo, me estaba complicando, yo solo hablando de complicar o no. Y hablando de resolver, ¿eh? Y el buen producer me resuelve. Medina con el número once, tiro libre, pierna derecha. Y buscarán ponerla en órbita. ¡Ave María, dame putería! ¡Me parecía que no era fuera de lugar! ¡Era un gol! ¡Era un gol cantado Charlie Gómez! Lo que se hubiera venido, si vese anotado ese gol. No me acuerdo que sigue, pero es una canción muy famosa. Y es lo que está diciendo justamente León, porque quieren remontar el encuentro. Sí, es el conjunto de León que tiene ya en su posición el esférico. Más hacia adelante, el tos contra mí, con el disparo, el centro, el servicio, el pan, el tiro. ¡Gol! Ya pita la profe. ¡Claro! Y todo, todo el mundo se cae. Ya, esto, esto, tienes que acabarlo. El de León y del profe Nico, haciendo muy bien su trabajo. Ahí hay las cuestiones. ¡Segundo! ¡Servir el encuentro, señoras y señores! ¡Ah, va a haber penales! ¡Ah, yo ya me quería ir, Beto! Son tiempos centros de 40 minutos cada uno. Qué bueno que tenemos al producer Juan Mauricio Hernández, conociendo al pie de la letra el reglamento. Hay empate de tres goles. Hay penales, claro. Arbitro central prepara. ¡Apunta el disparo! ¡Gol! ¡El arquero! Se muestra, se muestra bastante bueno. Se pone el silbatazo, el árbitro central. Prepara, apunta el disparo. ¡Gol! ¡Gol del equipo de Amaqueros! Que termina por poner un gol por cero en esta primera ronda. Alex, con el botín de la derecha. Prepara, apunta el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Prepara, apunta el disparo! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Amaqueros! Prepara, apunta el disparo. ¡La falla! Silbatazo, el árbitro central. Prepara, apunta el disparo. ¡Gol del equipo de Amaqueros! Que se llevan la tanda de penales y el punto extra. Dos puntos para Amaqueros, un punto para León. Los otros, a nombre de Mauricio Hernández, Eduardo Ramírez, Charlie Gómez, su servidor Alberto Gómez. Le damos el bye a la transmisión.